hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente que les puedo decir ya salió la blackbird 5.1 es igual digamos que la 5.0 nada más que arregla muchos problemas sea en la batería que drenaba mucho ya está solucionado el modo 2 de batería ya está solucionado se implementó un nuevo kernel se corrigió lo que es el fase log el de samsung no el nativo digamos el de samsung se corrigió tiene más datos responsivos por así decirlo o sea a nivel código se solucionó todo 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 y quedó una son muy buena muy estable lo que es la blackbird no sé si será la versión final las 5.1 pero bueno vamos a le voy a postear abajo lo que es el link del grupo de telegram así ustedes vayan y descarguen sin problema les comento que no hago el review porque la verdad que la ron es igual 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 que la 5.0 y no da hacer un review de 10 minutos mostrando exactamente lo mismo por eso abajo en la descripción les dejaré lo que es el link así ustedes vayan y descarguen lo que es del grupo de casem y bueno de paso le da las gracias a casem para que siga con el desarrollo bueno gente no sé qué más decirle no quiero hacer un vídeo de una ron que es exactamente igual así que les dejo acá en la descripción así vayan descarguen la blackbird 5.1 nos vemos mañana en el próximo vídeo muchas gracias por todo chao